Don Jorge Petrasanta, ¿me va a decir usted que Cruz Azul es candidato al título? No, no es candidato al título, pero enderezó totalmente el camino el potro, trabajando bien atrás, porque era un equipo que recibía muchísimos goles. Yo estaba convencido de que Jurado tenía que ser el arquero ya titular de este equipo, pero la realidad es que no le acompañó ni los resultados, ni su trabajo propio, el personal ahí en la puerta, y terminaron cambiando y le movieron atrás a pesar de ausencias, porque a Funes Mori no lo han tenido. De todas maneras, el técnico encontró la manera de defender bien y de ligar triunfos consecutivos, cinco, meterse a la liguilla en una temporada que era para el olvido de Cruz Azul, porque yo lo dije el otro día, y que me entienda la afición de Cruz Azul, le vino bien el 7 a 0 contra el América, porque si no, no hubieran corrido al técnico, no hubieran corrido y hubiera sido una temporada, pero paupérrima, como viene este 7 a 0, toman la adición de inmediato, ponen al potro que ya estaba ahí, de rebote o como sea, pero enderezó el camino. Todo lo que hiciera el potro... No creo que pase de aquí, eh. Todo lo que hiciera el potro iba a ser mil veces mejor que lo que hizo Aguirre, que aquí en Fútbol Picante, en muy buena televisión, porque no hacemos periodismo, hacemos televisión, y el periodismo está a nuestros pies de la televisión. Aguirre no se comprometió al título, no se comprometió. El potro mejoró la defensa. Pero muchísimo. Con Aguirre se iba a presionar, pero los eludían con una facilidad. El potro dijo, ya para qué presionamos, nos quedamos en media cancha, que nuestros delanteros sean los que presionan, y lo hacen bien, lo hacen bien, recuperan desde media cancha, no en tres cuartos, no en la primera zona del campo, no. Y después, sí mantuvo algo que lo hacían con Aguirre, siendo siempre el principal referente para atacar con Antuna, y nada más. Eso sí, me quedo yo con una declaración del potro, y por eso decía yo lo de los triunfos, que no son quizá un parámetro para considerar candidato al título. El potro dice, estamos ganando de manera muy sufrida. Le gustaría al potro ganar más tranquilamente, Jared. Este Cruz Azul, ¿está para el título o no está para el título? Bueno, no. No da esa confianza. Está para el título porque está en la liguilla, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya si me dices, es candidato al título, bueno, ahí te diría, por delante de él hay cuatro o cinco equipos. Ah, ¿no? Entonces no está, si hay cuatro o cinco equipos, no está para el título, Jared. Está para ser campeón. Sí, sí está, porque está entre los ocho que buscan ser campeones. Está en la competencia. Por eso, pero si es favorito, hay cinco por delante de él que creo que están mejor. ¿Y qué son? ¿Quiénes son? Los primeros cinco. Los primeros cinco de la tabla. Sí. Ah, qué bueno que lo dices. Pensé que nunca. No, pues ahí está. Ok. ¿No? Entonces, creo que es sincero en sus declaraciones. El Potro, y eso está bien decirlo. El equipo ha mejorado, sí es cierto. No como para que él se sienta tan tranquilo. Es cierto también que gana los partidos y los gana muy sufridamente. Que tiene que mejorar en muchos aspectos, también lo sabemos. Pero, por lo pronto, hizo lo que no se esperaban que hiciera. Ajá. Metiera al equipo a una liguilla. Y hace rato hablaba Pietra de que el partido que pierde contra América 7 a 0 fue el detonante para sacar a Aguirre. Sí, el 7 a 0, porque aún habiendo perdido con un marcador menos abultado, seguramente habría seguido. Yo creo que el 7 a 0 sí fue el detonante. No la derrota. No, era insostenible. La cantidad de goles que le hicieron fue lo que detonó que realmente lo cesaran. Si hubiera perdido un 3-1, un 2-0, probablemente hubiera seguido. Ahora, yo respaldo. ¿Me pueden poner otra vez la gráfica esa de los últimos triunfos de Cruz Azul? No quiero menospreciarlo. Si hubiera sido Chivas o Pumas, lo haría. Lo haría sin ningún problema. No quiero menospreciar a mi ex familia. Esta es la racha de los últimos cinco triunfos de Cruz Azul. Esa racha en donde digo que estos rivales no son parámetros para considerar a Cruz Azul candidato, la respaldo y la sumo además, compadre, con esa declaración del Potro. Sí. Nuestros triunfos son muy sufridos. Muy sufridos. Gente, te voy a platicar una cosa que pasó el día del 7 a 0. Al medio tiempo, acuérdate que Diego Aguirre estaba castigado. Entonces, no estuvo en la banca, estuvo en un palco. Entiendo que antes de que terminara el primer tiempo, el presidente de la cooperativa bajó al palco del técnico y dijo, yo no me meto en cuestiones tácticas, tú sabrás cómo manejas el partido, pero hay que cerrar este partido. A medio tiempo, iban 3-0. Hay que cerrar el partido porque nos van a golear. Y no lo cerró el partido, lo siguió jugando igual y le hicieron otros cuatro en el segundo tiempo. Y luego, terminando el partido, Diego Aguirre lo despide y le pide otra oportunidad de dirigir dos partidos más que iban a ser Querétaro y Juárez. Vivo Diego Aguirre dijo, Querétaro y Juárez los gano y se calma todo. Y el presidente le dijo, imposible que sigas después de un 7-0. Pero, aparte, te dije si hay repartido. Si hubiera quedado 3-0, ¿ya ha seguido? Sigue, sigue. Y lo que venía probablemente podía ganarlo, ¿no? Sí. Pero entonces... No sé si lo hubiera alcanzado para hacer lo que hizo el potro. Claro. No, 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 por supuesto. Bueno, quizá con esos rivales, igual los perdía. No, pero final de cuentas, Leo, repechaje, le ganó dos veces. Sí, dos veces. En el repechaje y en la temporada. Muy sufrido el último. Chivas, lo mismo, también. Y empató uno que tenía ganado con Juárez. ¿Se acuerdan? Un penal ahí de último momento. Y a Monterrey, que es el único que ha perdido y que es su rival. Ya había empatado. En la ronda de cuartos, ya le había empatado. Exacto, perdía 2-0, le empató. 2-0, 2-2. Entonces, yo creo que no va a ser tan fácil para Monterrey, pero obviamente es favorito. Es de llamar la atención el regreso del Cruz Azul con el potro, ¿eh? El mejor regreso de la temporada. Pero, a ver, no estaba tan difícil contra esos rivales y lo que quieras. Bueno, es que el problema era que no le ganaba a nadie. El problema era que no le ganaba a nadie. Por eso, con Aguirre, a quien sea. A quien sea, independientemente del lugar en el que estuviera, no le ganaba a nadie. Por ejemplo, si te ponían a ti de director técnico, ibas a sumar mejor que Aguirre. Porque no podías hacer algo peor que lo de Aguirre. Entiende, es que hay... Pero tal vez no tan bueno como el potro, ¿eh? Cuando existe esa acción... Es maravilloso. No existe la acción de que quitan al técnico. Regularmente el equipo... Respira. Respira y tiene una mejoría. Leve, pero la tiene. Sí. Y ya después entra la parte táctica del técnico. Se le ha cómodo, el calendario también. Para mí creo que el gran acierto que tiene Cruz Azul es poner a potro y un técnico que estaba en la sub-20 y que obviamente estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo con el primer equipo. Y como técnico y como alguien que aspiraba en cualquier momento llegar a dirigir en primera edición, pues obviamente iba viendo las cosas que no le gustaban y lo que él haría en lugar del técnico. Lo que tú hicieras iba a ser mejor que Aguirre porque lo de Aguirre era terrible. Lo que hiciera mi compadre Héctor Huerta con Cruz Azul iba a ser mejor porque era terrible lo de Aguirre. Lo que Pietro hubiera hecho, ganando incluso un partido, era mejor que lo de Aguirre. Pero aquí la única diferencia es que ni Pietro, ni Héctor, ni yo tenemos título y tú sí tienes título de técnico. Yo lo hubiera hecho mejor también. Y maneja tres sistemas diferentes. Maneja tres el otro día. ¿Tres sistemas? ¿Tres ideas? ¿Tres ideas o tres sistemas? Tres formaciones. A tres formaciones distintas. Sistemas muchos, pues depende el rival de otras cosas. O sea, es que confunden sistema con formación y la formación es un sistema. Bueno, bueno, tres formaciones diferentes. Exacto. A ver, entonces que no se ilusionen. Que no se ilusionen. Bueno, ¿tienen derecho? Sí, pero para... ¿Tienen derecho a ilusionarse? Ahí empiezan a ilusionar a la noble afición de Cruz Azul. A ver, pero no, no, no. Así empiezan a ilusionar a noble afición de Cruz Azul. Tiene derecho a ilusionarse el equipo. Yo no estoy diciendo a la afición. El equipo. El equipo tiene derecho a ilusionarse porque se tienen que jugar. ¿Le va a ganar a Monterrey? ¿En tu pronóstico? ¿En tu pronóstico? ¿En mi pronóstico? No. No. Ahí está. Ah, bueno, pero lo que diga yo no es la verdad sobre este partido. Pero por lo menos que tengas un 50% de verdad y es creíble. Pero vamos pensando que la América le gane al Puebla. Entonces Cruz Azul tendría que jugar primero con Monterrey para llegar a la final. Primero con Monterrey y luego con América. Eliminar a los dos. Porque ya al estar eliminado Puebla se convierte en el cuarto de los semifinalistas. Y el cuarto juega contra el uno. Entonces tendría que eliminar también a la América y luego jugar a la final con Pachuca, Tigres... ¿Se va a quedar en cuartos de final? Yo creo que se queda en cuartos de final. ¿Se va a quedar en cuartos de final? Sí, yo creo que sí, pero... Pero va a dar pelear. Va a pelear. Va a dar pelear. Bien. Pausa. Cruz Azul hizo hasta donde pudo. ¿Que fue mejor con el Potro? Sí. Infinitamente. Ya 40 minutos nos hicimos.